¿Cuál va a ser el impacto económico que van a estar haciendo todos los desarrollos científicos? ¿Cuál va a ser el impacto económico que van a estar haciendo todos los desarrollos científicos tecnológicos acá en estas instituciones? Acá en Tucumán tenemos un proyecto que se llama el PRITEC, que es un instrumento de la agencia para poder apoyar la mejora edilicia y de recursos de prestadores de servicio al ecosistema de innovación. Entonces, acá en Tucumán tenemos dos de esos proyectos y bueno, entonces estamos haciendo un poco la supervisión de todos esos diferentes instrumentos, cómo está yendo. Donde además de los proyectos acá de la estación se van a mostrar proyectos que se están haciendo en Córdoba y que se están llevando adelante también en las universidades de Tucumán y de Jujuy. Y también se va posteriormente a visitar laboratorios de la Universidad de Tucumán y laboratorios del Cerela, que es uno de los institutos del CONICET acá en Tucumán. La verdad que son un ejemplo y que esperemos que expandan todavía más sus influencias, sus áreas de influencia y muchas provincias imiten esta tradición tucumana de generar mucho conocimiento porque hace mucha falta para hacer todavía más sofisticados los complejos productivos de todas las provincias.